El día que vayas al norte por Laredo, Tamaulipas Observa bien el río grande, si en las riberas te fijas Vas a mirar muchas cruces, varias con flores marchitas Cruces con nombres y fechas, otra solo el apellido Un asticero en sus letras, fue un hombre desconocido Que se encontraba flotando entre las aguas del río Se apachurra el corazón, de veras queda tristeza No conocer ni quién son, pero tener la certeza Que los perdió una ilusión, y los ahogó la pobreza